Trayecto de la casa a la UTP. La interacción cercana y prolongada aumenta el riesgo de propagación de la COVID-19. Algunas medidas a seguir son, antes de salir de casa, lávese las manos con agua y jabón, colóquese adecuadamente la mascarilla, evite tocarse la cara, utilice pantalla facial en el transporte público y en lugares cerrados o concurridos. Durante su viaje, evite tocar superficies, pasamanos, puertas, entre otros. Desinfectese las manos constantemente. Manténgase a dos metros o más del resto de los pasajeros. Si utilizas vehículos compartidos, use métodos de pago que eviten contacto. Solicita al conductor buena ventilación, abrir las ventanas o aire acondicionado con modo en no recirculación. Al llegar a su destino, lávese las manos inmediatamente con agua y jabón durante 20 segundos. Juntos contra la COVID-19. Comité Institucional de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19. Para mayor información puedes escribirnos a nuestro correo comitecovid.utp.ac.pa.